Lo que es novedad, señor presidente, es la presencia hoy aquí, en Santa María de Pantlali, de un presidente de la República, de un hombre que no viene con palabras, sino que viene a inaugurar obras. Por eso, señor presidente, de manera decidida nos sumamos también al tema de salud. Como lo decía Reina, aquí hacía falta en Oaxaca, desde que llegamos, equipamiento. Hacía falta centros de salud que puedan atender a la población. Con medicinas, más de 40 hospitales abandonados y este año se inaugurarán varios, incluyendo Tlaxiaco y el Centro Médico del famoso Hospital de la Mujer. Que quede claro, por ahí dicen que en mundo de ciegos el tuerto es rey. Por eso varios decían que el Seguro Popular servía, porque quieren que el pueblo de México acepte lo menos peor. Pero también un gran científico, Albert Einstein, decía que si no queremos que las cosas sean igual, hay que hacerlas de manera diferente. Y el Insabi es una propuesta de hacer la salud de manera diferente y esa salud que quiere todo el pueblo de Oaxaca, señor presidente. Estamos listos para seguir la transformación. ¡Que viva el pueblo Mije! ¡Que viva Oaxaca! Y que vivan los pueblos originarios. Muchas gracias.